Buenos días. Vamos a empezar la última sesión de este Congreso. Como sabéis, a lo largo del Congreso se ha presentado y discutido el estado del arte en un buen número de ítems y ahora la idea es que nos hagan una revisión muy rápida de lo más importante publicado en el 2016. Le dejaríamos algo del 15, pero poco. Y, por la naturaleza de esta mesa, difícilmente se van a presentar preguntas, salvo que alguien sea consciente de que los ponentes han olvidado un artículo fundamental que debieran haberlo incluido. Por lo demás, van a disponer de 20 minutos y, al final, si alguien quisiera comentar algo, le daremos la voz a la sala. Ahora, esperemos simplemente que disfrutemos de esto. Yo simplemente voy a presentar a los ponentes para la básica, va a hablar el doctor Juliá Blanco, que trabaja en Iris Caixa. Vamos a ajustarnos más o menos al tiempo de los 20 minutos por cada ponente y, sin nada más, empezamos, Juliá.